Hola mi gente, soy Frédéric José, cariñosamente casé. Gracias a ustedes he tenido el apoyo para este canal y también su canal, nunca lo olviden. En el día de hoy les hablaré sobre un monumento histórico muy importante de la República Dominicana. Se trata del Alcázar de Colón, espero que lo disfruten. El Alcázar de Colón o Palacio Virreinal de Don Diego Colón es un palacio de inicios del siglo XVI ubicado en la Plaza de España en la ciudad colonial de Santo Domingo, República Dominicana. Esta construcción fue edificada sobre un solar cercano a los farallones que miran hacia el río Osama. Concedido a Diego Colón, hijo primogénito del descubridor de América, Cristóbal Colón, por el rey Fernando el Católico. Para que obrase una morada para él y su descendencia en la isla de la Española. A la cual llegó en 1509 en calidad de gobernador y donde actualmente funciona el Museo Alcázar de Colón. Fue construido entre 1511 y 1514, siguiendo las influencias del existente en Mancera de Abajo, en Salamanca, España. Del que aún se conservan ruinas. Se desconoce el nombre del arquitecto que llevó a cabo la edificación de este palacio fortificado, de estilo gótico mudéjar mayormente. El Alcázar tiene también algunas características renacentistas, notable en sus arcadas. Así como el estilo isabelino, observables en las borlas que lo adornan. El edificio se construyó utilizando mampostería de rocas coralinas. Originalmente la residencia tenía 55 habitaciones, de las cuales se conservan solo 22. Fue el primer palacio fortificado construido en la época hispánica. Por él pasaron grandes conquistadores españoles como Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Es la única residencia conocida de algún miembro de la familia Colón. Además de la casa natal de Cristóbal, que se encuentra aún en Génova. En el palacio nacieron Juana, Isabel, Luis y Cristóbal Colón de Toledo. Hijos de don Diego Colón y su esposa doña María Álvarez de Toledo. Diego Colón murió en España en 1526. Pero María Álvarez de Toledo, su viuda, permaneció en él hasta su fallecimiento en 1549. Tres generaciones de la familia Colón de Toledo lo habitaron, posiblemente hasta el año 1577. La propiedad del palacio fue objeto de litigio por cerca de dos siglos a partir de ese año. Posiblemente en 1586, el pirata inglés Francis Drake, durante su invasión de la española, destruyó o se llevó objetos de valor de la antigua casa de Diego Colón. Eventualmente fue abandonado y el paso del tiempo empezó a hacer estragos en la estructura del palacio. Para 1776, el edificio estaba en ruinas y se pensó reconstruirlo para convertirlo en cárcel pública. Proyecto que no se llevó a cabo. En 1779, empezaron a hundirse sus techos. Hay evidencias de que para 1783, las ruinas de la casa de Diego Colón servían para encerrar animales. En 1870, para proteger sus ruinas, fue declarado Monumento Nacional. La remodelación que muestra hoy día fue realizada entre 1955 y 1957 por encargo del gobierno dominicano y fue llevada a cabo por el arquitecto español Javier Barroso. Hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que hayas aprendido algo de historia. Si te ha gustado nuestro video, suscríbete al canal y déjanos tu like. Hasta la próxima.